Hace tres meses, Areli Danaer Ruislona salió de su casa en el municipio de Sila y desde entonces se desconoce su paradero. Su familia pide ayuda para localizarla. Según los datos dados a conocer a través de la Cédula Única de Identificación ALBA GTO 0751-2024 del Protocolo ALBA, la joven de 24 años fue vista por última vez el 8 de abril. La joven tiene cabello castaño oscuro y ondulado, ojos ovalados y café oscuro, mide 1.60 metros y pesa aproximadamente 57 kilos. Aunque no se han revelado más detalles relacionados con su desaparición, se sabe que cuenta con varios tatuajes en el cuerpo. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.